anarquista capítulo rese Squad Buenas amigos, os preguntarei por que voy asi como voy a la mierda otra vez en el pudo 1 § Bueno amigos Os preguntaréis por qué voy con el sombrerito Y la garra Si he hecho Bueno pues Como he enterado de una tristísima noticia Que es que ha muerto el gran genio Wes Craven Se me ha ocurrido hacer un vídeo Hablando de una de mis sagas favoritas De terror Que curiosamente inventó él Que es Pesadilla en el Mestreet Y como Para que os creáis Que soy un fan de la hostia Todas las pelis Incluso Freddy contra Jason Que parece que no Pero también tiene su chicha histórica Bueno Aparte de este hombre Aparte de Pesadilla en el Mestreet Creó a Scream Las colinas tienen ojos La última puerta La última casa a la izquierda Creo que era Varias películas de terror chachi También se hizo la También salen algunas de ellas En plan cameo Bueno Fue muy 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 grande En el cine de terror Pero bueno Ya esto es un homenaje Para él Vamos a hablar de su saga La que más famoso le hizo Empecemos por La primera parte Un portada extraña Que le pusieron Porque la verdad Que esta edición Tiene unas portadas Muy cutres Bueno Por la primera Pesadilla en el Mestreet Pues Va de que Empiezan a soñar Los críos Bueno críos Los adolescentes Empiezan a soñar Con un personaje pintoresco Que lleva un sombrerico Arras Va vestido de verde y rojo Eso ya no tengo ropa verde y roja Si no Os lo enseñaría Entonces empiezan a investigar 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 Bueno empieza la protagonista Nancy Que su padre era jefe de policía Empieza a investigar Y resulta que era un asesino de niños Que trabajaba en una fábrica Y que sus padres Y todos los padres del pueblo Al ver que el juicio contra él Falló Y quedó libre Pues cogino Y se lo cargaron Entonces va de eso Y entonces Freddy Pues quiere cargárselo Claro Es el principio de la historia Luego las tramas Se van volviendo un poco más Raras y confuses Parte 2 La venganza de Freddy Esta no se sigue directamente Con la primera Esta es gente Que va Una familia También Con una adolescente Y una cría pequeña Que se van a vivir A la casa de Nancy Y casi nadie de la familia Luego se ve que el padre Si lo sabía Sabe que ahí Ha muerto gente Porque Freddy lo que hace Es que te ataca en sueño Y si muere en sueño Muere en la realidad Lo cual lleva a sus víctimas A hincharse a cafeína Y todo Para no dormir Lo cual luego A veces hasta Acaba siendo peor Bueno aquí Freddy Lo que quiere es Salir de los sueños Atacar fuera De los sueños también Entonces para eso Usa a prota Porque Intenta Meterse dentro De su cuerpo Y vivir a través De su cuerpo Y así Bueno El tío se enamora De una tía La tía le ayuda Ta 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 Muchachis Además En la traducción Es la mejor voz Que tiene Freddy Es una voz muy Molona Bueno Pasamos A una de mis favoritas La 3 Guerreros del sueño También decir Que la mayoría De bandas sonoras De estas películas Tiene Música así Rockera Chachi Por ejemplo En esta La banda sonora Hace un grupo Se llama Dokken Que está muy guapo Pero bueno Paso a decir De lo que va La de esta tercera parte Esta si se sigue Con la primera La protagonista Es la misma Lo que pasa es que ya Se ha hecho psicóloga Y toda la pesca Que por cierto Sale Sale Lauren Fishburne Que lo recordaréis Por ser Morfeo Matrix Y sale como de crío Sale Patricia Arquette Que es la de Steve Mata Y Little Nicky Y un montón de películas más Bueno Sale algunos actores Chachi Freddy De Freddy En todas las películas Y en la serie Menos En la última Versión Que sacaron De la primera Que son Mierdo enorme De películas Es Robert Angle Por lo que voy diciendo De esta película Que se llama Que guerreros del sueño Es porque Que hay mucha gente Muchos adolescentes Que sueñan con Freddy Y tal Por los tomas por locos Entonces los meten En una especie Psiquiátrico Para niñas Para adolescentes Así Entonces Llega la Claro Empiezan a soñar A soñar A soñar No hay nadie que los pare Cuando se quejan Lo encierran Total Que al final Acaba siempre cascando Algunos Pues llega La Heather Langenkamp Que es como se llama La actriz Que hace de Nancy Pues empieza a cambiar Las cuantas cosas Allí Empieza a darle un medicamento Experimental Llamado Nozic Que lo que se quita Los sueños Pero A Freddy Eso se la va a inflar Y ella se busca Maneras Para intentar matar A todos Se me agarró Del sueño Porque Le enseñan Que el sueño Puede acelerar Entonces el sueño Cada uno Dino A poder Uno es súper fuerte Otra es súper Aplética Otra Fagia Si tiene El poder Un 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 Grit Mola Que un Freddy Joder M Un Guapas La que me Dicto Mi Toco Maestro Del sueño Tutututu Pues Esto también Se sigue Con la siguiente Y es Que Porque Freddy No muere Mientras lo recuerden Entonces Todos se han olvidado De Freddy Todos los supervivientes De la 3 Menos una Tía Entonces Está siempre Acordándose De Freddy Y cada vez Freddy Es más fuerte Y cada Y cada vez Da más señales De que va a volver De que va a volver De que va a volver De que al final Vuelve Entonces Lo que hace Es que es Difícil Yo de explicar Cuando vuelve Se carga A todos los críos Que quedaban De la 3 Y ya no conoce A más Entonces Lo que intenta hacer Es que la última Que quede Le pase Su don En el sueño Se lo pase A una amiga Entonces De esa amiga Conoce a más gente Y entonces Más gente Sabe quién es Freddy Entonces puede matar A más gente Y básicamente Va de eso Quinta parte Que también se sigue Lo bueno que tiene Esta saga Es que casi todas Las películas Se siguen entre sí Esta es la más Un poco rara De más The Dream Child El niño del sueño O el chico del sueño Esta es rara Siguiendose con la otra Porque Freddy Aquí ya Ya se le Ya Aparte que se van Descubriendo cosas De la vida de Freddy Por ejemplo Su madre Que ya salía En la En la cuarta Ya se hablaba De la madre En la 3 Bueno No en la cuarta No En la 3 Ya se hablaba De su madre Y salía Y en la quinta También sale la madre Pero sale diferente En vez de salir siendo vieja Aparece una actriz porno Pero vale Entonces aquí lo que quiere hacer A través de la última Que he sobrevivido De la película anterior A través del Del bebé que tiene Le hace soñar Bebé con él Entonces cada vez Que el bebé me duerme Freddy puede Hacer A meter a cualquiera En el sueño O sea Antes Tendrías que dormir Para morir Ahora Mientras duerme El crío de la prota Puedes morir Es una capullada Mola Y la banda sonora Una de las canciones Que la hizo Iron Maiden La de Out there to the slaughter O algo así Bring me out there To the slaughter Esa Bueno También está muy guapa Decir que Wes Craven Dirigió No todas Dirigió Nada más que creo Que una o dos Pero supervisió A las demás Para que su personaje No se haya visto A las demás Y esta es la que más me gusta Y es la más cutre Esa La pesadilla final La muerte de Freddy Esta es la leche O sea Esta Te dice Pues que en la saga Siempre sale una cría Con coletitas Y demás Pues Aquí Te dice Quien es esa cría Esa cría Esa cría De Que si no Spoileo Entonces Entonces aquí va Que Freddy Ya se ha cargado Prácticamente a todo Los adolescentes Que hay Y además Al principio De la película Te dice Las muertes Que ha habido Cuántos Hospitalizados Locos hay Cuántos adultos Tienen Trastornos De estrés postraumático Y cosas así Y psicosis Y demás Vamos Como la ha liado La parda Entonces Uno de los supervivientes Se va Se quiere ir Se va del pueblo Y aparece Por ahí Y conoce a una psiquiatra Porque acaba en Una especie de reformatorio Con niños problemáticos Entonces luego Van desvelando Cosas de Por qué está vivo Porque Freddy no lo va a dar Tiene mucho que ver Con la psiquiatra Y de Esa película Que mi mundo Hizo un Perífero Que fue un desastre Un desastre Grande Que era una especie De guante Que era el mando Del juego O sea Pues que hace Freddy A uno de los De los Personajes Lo mete En un videojuego De la época Tipo Super Mario Bros Entonces Freddy Lo maneja Con su guante Pues tiene Encima Una especie de Parodia Copia Del mando ese De Nintendo Cuando salió eso En la película Que el director Lo puso Sin permiso De Nintendo Porque Nintendo No quería Que algo así Se relacionara Con Algo de ellos Se relacionara Con algo de Freddy Algo de terror Por lo puso Sin permiso Cuando la gente Vio eso Compraron el Aparatico Fue un desastre Pero Al final Se evitó La bancarrota De Nintendo Bueno Tiene una muerte Muy curiosa Ese por ejemplo Es jugando Hay otro Que es Le explota la cabeza Con un audífono O sea Le pone un audífono Que ha hecho Freddy Y el sonido Es tan fuerte Tan fuerte Que le acaba Reventando la cabeza Cosas así Y bueno 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 Esto en teoría Es como Muere Freddy Entonces al final De la película Salen escenas De todas las de Freddy Y la canción Muchachis Y La quizás La más Para mi Más Inteligente Hecha O sea Era algo Distinta La nueva Pesadilla De Wes Craven Esta película Es rara Con cojones Aquí Todos los Personajes Son los Actores O sea Los actores Hacen de ellos mismos Por ejemplo La Heather Langenkamp Hace de Heather Langenkamp Y Aquí tiene Una aparición Bastante importante Wes Craven Y Ya entender Que El mal Se ha representado De muchas maneras En el mundo Desde que existe Pero Necesita Algo Que todo el mundo Tema Y que sea Importante Para volver Para surgir Que pasa Que Freddy Es algo Que todo el mundo Temía Esto es Que hace el mal Se mete En Freddy Y el mal Se convierte En Freddy Que pasa Que el mal Sale de las películas Freddy sale De las películas Y entonces Empieza a Empieza a atacar A Nancy O sea A Heather Empieza a atacar A A él mismo A Robert Englund Empieza a atacar Al marido Empieza a atacar Al hijo Pero ya entendéis Que no es Freddy Es el mal Que se ha Se ha convertido En Freddy Entonces Wes Craven Se le ocurre Hacer la nueva Pesadilla Que es Una pesadilla Que termina Con Freddy Una pesadilla Que cierra Totalmente El contacto Con Freddy Entonces El mal En teoría Según Él Lo vencerían así Y tiene que ser Heather Porque fue la primera Que la venció Nancy fue la primera Que venció a Freddy Y de eso Va la peli La verdad Es que está Bastante guapa Y luego llegó Esta cosa Tan controvertida Que es Freddy Contra Jason Jason Borgis De la saga Bien de 13 Que la gente decía Ah que mierda Pero no esta mierda En mi opinión Y os lo voy a explicar Primero no hay que tener en cuenta La nueva pesadilla De Wes Craven Porque esa película Es de pesadilla En el maestría Pero es un Como un crossover Es una cosa aparte Entonces En esta película En el pueblo de Springwood Que es donde Freddy Ha hecho todo lo que ha hecho Que ya vuelve a estar Con críos Y demás Ya vuelve a estar Medianamente habitable Medianamente habitado Con su policía Y su Todo tecnológico Su psiquiátrico Y toda la hostia Pues han conseguido Olvidar a Freddy Como Todos los recortes De prensa Que hablaban de Freddy Están borrados Toda la información De las víctimas Que han matado a Freddy No existen O son suicidios A quien sigue soñando Con Freddy Lo me digan Con el inocil Hasta el punto Del coma Del Estar despierto Perpetuamente O dormido Perpetuamente Entonces Han conseguido Olvidar a Freddy Entonces A Freddy Que está en el infierno No se le ocurre Otra cosa Mejor Que de hecho Es una gran idea Que resucita A Jason Borges Disfrazándose Transformándose En la madre De este Porque Jason Aquí lo ves Tot ocho Pero Jason Es un crío Hace lo que diga Su madre Entonces Que resucita A Jason Y le dice Que Los niños De Springwood Han sido muy malos Ve y enséñales Lo que es El terror Y el Jason Como es así Despabilado Porque vive Y va allí Y es Freddy Que se transforma En su madre Que pasa Que aparte De ser un crío Es como un animal No tiene control Entonces La idea de Freddy Era Que el matar A unos pocos Y luego Se fuera Y así Le echaban las culpas A Freddy Y entonces Volvía a surgir Que pasa Que Jason no para Entonces pues Ahí llega el enfrentamiento Entre los dos Que hay dos Uno en el mundo De los sueños Y otro en el mundo De la realidad Que en ambos Freddy casi mata a Jason De hecho Encuentra la manera Perfecta Para matar a Jason Que no la voy a chafar Pero al final Como a Jason Digamos que es el bueno De la peli Es uno de los Es el que más mata Porque no tiene que dormirse La gente para morirse Pero es como el bueno De la peli Y bueno Terminó con un final Un poco así Controvertidillo Que todo el mundo decía Que había ganado Jason Luego en el final Original Se ve que no Y aparte de todo Y aparte de todo Puede morir Vale Solo lo puede matar Freddy Por aquello Que se puede meter En su sueño Y destruirle Lo que Se puede meter En su cerebro Y destruir La parte de su cerebro Que es la del crío Una vez le destruye Eso Jason muere Porque Muere la parte Que hace que esté vivo Que es Su mentalidad Mataron a mi madre Y me mataron a mi Soy un crío pequeño Pero Freddy No muere Mientras se le recuerde Así que No se muere Bueno Pues este Un repaso así Fugaz por la saga Y Hablo ya De paso De la nueva De bueno De la última Que sacaron La Versión moderna Esa extraña Mala Lo primero Que es que Sin 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 Robert Englund Freddy No es Freddy Se nota mucho Aparte que El maquillaje De este tío Del Del que hace De Freddy Ahora Que hizo de Freddy Parece un orco Luego La La desvirtúan Totalmente Luego Plagian a los Simpsons Este tío Freddy Trabajaba en una fábrica No era jardinero De un colegio Como Willy Pero en la moderna Si Cosas también A destacar No se si De mucha gente Muchos fans De Johnny Depp De las películas Que hace ahora Que todas Son en el mismo papel Pobrecito Se ha degradado mucho Su primera Su primera Película Fue Pesadilla en el Mestril La primera Y Tiene la mejor muerte Otra curiosidad La New Line Cinema Que la productora Que hace estas películas Estamos bancarrotas A la mitad De la primera De Pesadilla en el Mestril Y los actores La hicieron sin cobrar No querían cobrar Hasta que no se hiciera La película Y se viera A tal Gracias a que no quisieron Cobrar Tenemos Pesadilla en el Mestril Y la New Line Cinema Se forró Porque esta Una de las escenas De la primera De Freddy Está considerada Una de las más terroríficas De la historia Para la época En la que salió Porque ahí La gente era muy Santa Muy de Ay Dios 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 Y Freddy Le hace una burla Muy Le hace una burla A Dios Muy molona Bueno Hasta aquí el vídeo Homenaje al gran Van West Craven Espero que os haya gustado Dadle al like Suscribiros Lo que queráis Y verla De Pesadilla en el Mestril Con la mente Bastante abierta Y tener en cabeza Que no son películas De ahora No están hechas Para sangre Vísceras Y efectos especiales De la hostia Porque si Tienen sangre Tienen detrás Pero Tienen una historia seguida Que está muy guapa Que es la de Freddy Y aparte está la serie De televisión De las pesadillas De Freddy Que cuenta Que el poder De las pesadillas Que tiene Para crear Las pesadillas Que tiene Freddy No está solo En que le aparezcan Las pesadillas Puede hacer Que las pesadillas Sean Otra cosa Sin tener necesidad De estar él en ella Bueno Me abro Y tiro mi yes Adiós Uno Dos Freddy Viene Por ti Tres 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 Gracias por ver el video.